esto surgió parte de mi hijo en vida yo vendía golosinas en carritos y bueno yo le hacía sorteo a los niños a medida que compraban y hacía sorteo para el día del niño y bueno llegó un momento que mi hijo no quiso ya que yo siguiera en la calle enfriándome y con la lluvia todo con la clemencia del tiempo entonces bueno llegó un momento que yo le cumplí a él cuando le dije bueno déjame que haga el festival le haga el sorteo y ya no sigo más y así fue a como invito a sus compañeros sus amigos nos ayudaron a que los chicos se reúnan acá en la banca esquina tacunga barrio constitución y así fue de a poquito y se fueron sumando los chicos y todo salía de nosotros lo poquito que teníamos para darle a los chicos se los dan y así seguimos y pedimos a la gente que sé que hay muchos corazones solidarios que no colaboren con juguete con golosinas chocolate leche en lo que esté a su alcance un poquito un granito de arena todo se suma cuantos chicos se juntan en el festival como en el último festival que fue en el 2019 que por tema de pandemia no se hizo dos años y se suman como 600 700 chicos y son de todos los barrios que se suman los chicos de la angostura barrio portal mirador autónomo floresta no hay distinción de barrios todos somos iguales muy bien cuando lo llevan a cabo y este festival lo llevaremos a cabo el 28 de agosto a las cuatro a las dos de la tarde en barrio este langos y coste constitución perdón en barrio constitución en qué lugar en la cancha no es en la calle en un espacio público este bueno el barrio de la constitución en la calle y la banca esquina tacunga ahí se lo esperamos y pedimos a la gente que quienes nos quieran colaborar con sonido o con un escenario con un escenario que no hace falta y bueno y gente que bueno que se quieran sumar a cantar y animar animadores para darle un poquito de alegría a estos niños porque la verdad que ellos son los que nos dan es la alegría donde esas ganas de seguir viviendo día a día muy bien y además de bueno de lo que sea la parte organizativa escenario el sonido locución también están solicitando aquel que pueda donar juguetes sí sí aquel que pueda donarnos juguete este y como le dije leche golosina y todas esas cosas y bueno si hay como dice no no pretende no se pretende que sea un juguete cero que esté usado pero en buen estado para darle es para darle una alegría a esos niños porque no todos los chicos tienen la posibilidad de tener un juguete o de que los padres lo puedan llevar al centro por la situación en que estamos pasando